Y el contratista del alcantarillado de Puerto Nariño, Saravena, no fue multado porque se firmó actas de compromisos. La otra obra que no finaliza sus líos jurídicos es el complejo ferial del municipio de Arauca. La Administración Departamental con la Contraloría General de la República han establecido algunos planes de mejoramiento en las obras inconclusas en esta región del país. Bueno, nosotros hemos establecido unos planes de mejoramiento con la Contraloría General a la cual hemos venido dándole el estricto cumplimiento. Para el caso del alcantarillado de Puerto Nariño es una obra que ya se reinició el 14 de septiembre, 12 de septiembre, si no estoy mal, ya la reiniciamos. Estamos en estos momentos haciéndole seguimiento al cronogramo. Precisamente mañana tenemos mesa técnica para mirar cómo avanza el contratista. Me informan, porque el día de ayer tuvimos una reunión preliminar y me informan que el contratista ya ha venido metiendo los diferentes frentes de trabajo y que allí están laburando de manera normal. Los avances no los conozco, espero mañana el informe, pero pues es una obra que ya arrancó. La Secretaría de Infraestructura Departamental, Yesenia Barrientos, manifestó que el contratista del alcantarillado de Puerto Nariño, en Saravena, no fue sancionado. No, el contratista, nosotros como Secretaría de Infraestructura, desde el mes de mayo habíamos solicitado a la oficina jurídica la imposición de una multa por posible incumplimiento, pero teniendo en cuenta que se hizo un acta de compromisos en el marco del programa de la Contraloría Regalías en Acción, que es básicamente como una auditoría comunitaria o como un ejercicio comunitario, se hizo un acta de compromiso con ellos y eso pues permitió que se establecieran allí un plan de choque, se le dieran al contratista como unas herramientas para ayudar a sacar la obra adelante. ¿Qué pasa ahora? Si el contratista incumple todos estos compromisos que se pactaron y que hacen parte del plan de mejora, pues obviamente nosotros iniciaremos inmediatamente otro proceso para multarlos por posible incumplimiento, pero si el contratista empieza a cumplir su cronograma tal y como lo prometió y lo firmó en esta acta, pues definitivamente sacaremos la obra adelante y no van a haber ningún contratiempo. La funcionaria aseguró que la fecha de la entrega de la obra se hará en el mes de enero del próximo año. Nosotros hemos establecido o la fecha de recibo final de la obra se trasladó hacia el mes de enero del 2020. ¿Por qué? Porque en el mes de septiembre todavía estaban muy altas los niveles de pluviosidad en el pie de monte, específicamente pues en Saravena y los niveles freáticos afectaban las excavaciones a más de cinco metros que se tenían planteadas para construir la estación de bombeo. Eso conllevó a que tuvimos que suspender el contrato un mes y reiniciarlo un mes posterior a lo que lo teníamos planificado. Entonces trasladó el recibo final hacia finales social, a finales del mes de enero del 2020. Nosotros esperamos pues hasta el 31, como el gobierno actual que estamos, verificar que el contratista cumpla con el cronograma que se estableció en la reprogramación con el acta de reinicio. Y que pues para esa fecha, es decir, para 31 de diciembre, que es hasta donde nos compete a nosotros, pues la obra ya lleve un porcentaje de avance superior al 90%. La jefe de la cartera de obras departamental, el complejo ferial, está en un proceso jurídico. El complejo ferial, bueno, el complejo ferial pues es una obra que todos sabemos que está inconclusa, que nosotros como gobierno departamental se nos ha hecho difícil poder decir que vamos a invertir, porque primero pues es una obra que en estos momentos está en un pleito jurídico. Es decir, estamos adelantando con el contratista, adelantando el debido proceso ante el Tribunal Administrativo. Será quien tenga la última palabra, le da la razón al contratista, le da la razón al departamento y allí pues se tendrá que dar solución, digamos, a esta situación jurídica. La gobernación de Arauca le ha solicitado a la alcaldía de Arauca que le entregue el terreno del complejo ferial al departamento de Arauca. Segundo, tenemos una dificultad frente a la propiedad del predio, la propiedad del predio del municipio de Arauca. Ya hemos hecho la solicitud formal teniendo en cuenta que pues por los inconvenientes que ha habido en la ejecución de la obra, el municipio de Arauca se ha reservado el derecho a recibir la obra para operarla. Lo que le hemos solicitado al señor alcalde es que por favor entonces le entregue la titularidad del predio al departamento. Esto con el ánimo de poder hacer un comodato o poder hacer un convenio con un tercero que pueda encargarse de la operación y sostenibilidad de esta infraestructura. Digamos que la meta nuestra sería trabajar hasta el 31 de diciembre en lograr la legalidad de este predio y en generar un convenio o un comodato con CEPROAR que es con el que más se ha tenido acercamientos y con el Comité de Ganaderos de Arauca para que haya una figura administrativa que se encargue de la operación y mantenimiento de esa infraestructura. La última palabra del proceso jurídico lo tendrá el Tribunal Contencioso de Arauca. Será quien tendrá la última palabra sobre el complejo ferial de Arauca.